Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía Amada mía, poco, poco, que vivo en mi sol Cómo vino tu voz, me dijo que el amor eres tú Sigo y danzármelo, cómo vino tu olor A llenarme de inmensa gratitud y me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo, cómo vino tu olor Y me dijo que el amor eres tú Quería pensar que con la misma lengua Estarías tocando timbre en otra puerta Quería pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda Y no he beso todo lo que tú hagas por la calle A mí me gusta amar Si tú no me quieres, si tú no me amas Dijemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, contigo, ay, ay, mi mala Sí, y yo no soy solo pa' mí, pa' mí, pa' mi Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos queremos, ay, ay, ay Ay, 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 ay Y yo sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 yeah Buenas noches Las Vegas Yo vengo en el nombre de Cristo para decirte Que tú no tienes que poner más a tus hijos a un mensaje sexual Que tú debes proteger a tu familia Que tú debes mantenerte en buenos principios y valores en la vida Yo aprendí que la mayoría de las veces Las cosas no son lo que parecen que somos una especie Que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras ¿Cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase? Lo que no quisiéramos ver que se nos va la vida Vamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia Yo no sé cuáles serán mis circunstancias La elegancia solo es cosa de ego La ropa con la que mejor me veo es la del alma Yo aprendí que la calma es buena consejera A la hora de tomar decisiones certeras Que yo no soy la más lista Pero con el oportunista debo ser Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor que te perdonen Pero más perdonar Que no se puede pisotear la palabra Pisotear la moral El amor no basta Cuando el respeto no alcanza Es como orar en el mar Cielo Hoy vuelve a abrir la puerta del corazón Siento que puedo decirlo todo en una canción Y es así que llegando nos confundimos Que nos sentimos Y es así que llegamos Que nos miramos Que nos perdimos Fue un beso Pasando de boca a boca Y ahora me toca Y es así que llegaste Y es así que llegaste Y es así que dejamos Todos los pies en el camino Y es así que nos damos Nos damos todo Y nada te pido Yo tenía un cepito Me lo robaste Me arrebataste Y es así que llegaste Y es así que llegaste Y llegaste, llegaste tú Y llegaste, llegaste, llegaste tú ¡Venga! Y llegaste, llegaste tú Y llegaste, llegaste tú Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!